Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito. Hablar de mis hijos y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria, de modo que si no se habla de mis hijos, me levanto ahora mismo y me voy.